El técnico español Julen Lopetegui firmó una extensión de contrato para seguir al mando de la Selección de España hasta 2020, año en que se disputará la Eurocopa que tendrá lugar en diferentes países. Tanto a Julen como a todo su equipo que han hecho un trabajo sensacional y bueno pues es un día de felicidad en el que vamos a proceder a firmar la renovación, le podemos llamar un contrato hasta por dos años más, tardamos muy poquito tiempo, cinco minutos apenas, nos vimos, dos cositas que había pendientes y fue muy sencillo porque la migración profesional, el respeto que sentimos por Julen, por su trabajo y por todo su cuerpo técnico es máximo, es el mejor para llevar a la Selección y bueno pues tenemos una enorme esperanza sabiendo lo difícil que es y sabiendo que como él dice pues hay un billete de ida con tres partidos. Lopetegui se ganó a pulso su renovación al frente de la Furia Roja ya que consiguió de manera contundente el pase a la Copa del Mundo Rusia 2018, además de acumular 18 encuentros sin conocer la derrota. Fernando Hierro, exjugador del Real Madrid, quien ahora se desempeña como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que esperan mucho de Lopetegui y estarían dispuestos a seguir con él en el banquillo hasta 2024 o 2026. Desde mi área de responsabilidad de dirección deportiva la apuesta ha sido total, 100% y he encantado de tenerle de aquí hasta el 2020, 22, 24 porque se trata de un gran profesional, conoce la casa, sabe lo que es el seleccionador en categoría inferior, es absoluta, representa su cargo, es seleccionado excelentemente bien y entonces por lo tanto la apuesta estaba clara el primer día. Notimex